Dos mujeres de nacionalidad dominicana fueron arrestadas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por utilizar visas fraudulentas. Las féminas fueron arrestadas por oficiales del negociado de aduanas y protección fronteriza. Las arrestadas fueron identificadas como Dawaris Damilex de Morsi Mejía, de 26 años, y Glenis Mariela Sánchez Mata, de 25. Las arrestadas comparecieron hoy a la vista inicial ante el magistrado federal Marcos López. Por otro lado, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó hoy un acuerdo que propone la restauración del caño Martín Peña. El acuerdo lo hizo en conjunto con la Agencia Federal de Protección Ambiental y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El documento propone la creación del Comité para la Viabilidad del Dragado del Caño Martín Peña, con el objetivo de encontrar alternativas para atender la situación en la que viven los residentes de la zona. Y mientras tanto, agentes de la Guardia Costera repatriaron hoy a cuatro dominicanos, un haitiano y 13 hindúes, que fueron intervenidos mientras viajaban por el pasaje de la Mona hacia Puerto Rico, informó la agencia en un comunicado de prensa. Es la primera vez que la Guardia Costera intercepta en alta mar hindúes que viajan hacia Puerto Rico. Los inmigrantes ilegales viajaban en una embarcación de 20 pies de eslora a 35 millas al norte de la isla de Mona. Para El Vocero TV Minuto 60, Carlos Ocho Teco.